I'm a neo fucker Busy motherfucker I'm a neo fucker Busy motherfucker Ese yo moyo, da partizano O bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ese yo moyo, da partizano Tu mi debi sepedir Ese peliré, la sui montaña Bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ese peliré, la sui montaña Sotto l'ombra di un bel fior Comedy is hard to Ese yo moyo, da partizano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!